¡Morci, morci, me juguetes! ¿Aler, morci fans? Les voy a enseñar a hacer un barqué. ¡Sí, morci fans! Les vamos a enseñar cómo hacer el barco de las Destroyer para que tú también tengas el tuyo. Y bueno, les vamos a mandar muchos saludos a Mina Rodríguez y también a su hermana, ¿por qué no? ¡A Mia! ¡Saludos, chicas! Y a los demás, morci fans, gracias por sintonizarnos. ¡Adiós! ¡Saludos! ¡Depate de chaval! ¡Nomás lista! ¡Adiós, C! ¡Morci fan, C! ¡Muchos saludos, morci fans! ¡Achimichanga! ¡Adiós! ¡Saludos, de patética! ¡Hola, morci fans! ¿Cómo están? Pronto te enseñaremos cómo hacer el barco de las Destroyer para que tú también tengas el tuyo y puedas nadar contigo. ¡Un abrazo, morci fans!